Muy buenas tardes a todos, el día de hoy me encuentro en Tijuana, Baja California y estoy muy contento porque me encuentro con un viejo amigo, ya tenía mucho tiempo que no lo miraba y es uno de los primeros youtubers de viajes, travel blogger me encuentro aquí con mi amigo Alex Tienda, ¿cómo estás? ¡Ea! ¿Qué onda mi buen Gusgri? Pues bien, aquí era de regreso en Tijuana Es, aquí vives, ¿no? Aquí vivía, aquí crecí, no precisamente crecí, pero aquí pasé toda mi vida hasta hace como dos años me mudé a Puerto Vallarta y ahorita estoy en Guadalajara, pero pues aquí toda mi vida en Tijuana O sea, tú eres uno de los primeros youtubers que hacen viajes de todo tipo, sin dinero, sin nada de varo y hasta ahora sí que viajando en primera clase, has estado en los dos lados y has viajado por un chingo de partes Pues un viajero versátil, me gustaría decir Fíjate, una de las cosas que te admiro a ti y te lo digo, y te lo dije, bueno, detrás de cámaras para mí, y no es, no quiero insultar a la más gente, ¿no? Pero para mí eres, aparte de que somos paisanos y todo, para mí eres como uno de los mejores youtubers de viajes porque haces el contenido como muy completo, como que yo pues que te sigo hace del 2012 que nos conocemos más o menos que te he visto de cómo le chingas de viajes sin lana Así ahorita que mencionamos al buen amigo Yulay El Yulay Él hace viajes con cinco pesos Sí, sí, sí Ese formato ya lo traías tú desde el 2012 Algo así, más o menos Más o menos, y bueno, es así como lo hace él en México, pero tú en otros países En otros países, empezamos aquí en México Ajá, y ahora también lo has, has empezado desde ahí y te has brincado al lado de, de, así que en primera clase y viajando a Dubái y la chingada Sí Y eso es lo que, pues lo que te admiro, güey No, pues gracias, gracias Pues fíjate que se, se fue dando, obviamente yo cuando empecé a viajar lo hacía porque me gustaba viajar no tanto por, por decir, es que yo quiero que me patrocine una aerolínea o que mucha gente ahorita, por ejemplo, ve mi canal y, y claro, yo entiendo obviamente que, que se antoja de repente ves un video que estás viajando en primera clase en una aerolínea de, de Dubái y, y como que se antoja eso y dices Ah, yo también quiero que me patrocinen para que yo pueda vivir esa experiencia En mi tiempo, cuando yo empezaba pues yo, mi gusto era viajar Entonces, para mí, daba igual si, si era en avión o si me iba en, en autobús y sí me tocó muchas veces irme de, pues en, en, por ejemplo, mi primer viaje de mochilazo fue en autobús desde San Diego hasta, hasta Miami que son cinco días viviendo en el, en el autobús y no llevaba nada de dinero para comer ni nada entonces, pues me comía de las sobras que dejaba la gente ahí en los asientos o, pues lo que, lo que iba encontrando Bien underground, como dicen por ahí Bien underground, pues a la, a la aventura me lo aventaba así de, pues a ver qué sale Fíjate, el último viaje que hiciste tengo entendido yo que es el que, el de Corea del Norte Como uno, uno de los últimos Uno de los últimos, porque ya ves que se vino todo eso de la pandemia Nos cayó la, el bicho Pues si no fue el último, pues fue uno de los más chingones Sí, fue uno, o sea, me siento muy, muy afortunado de haber podido hacer ese viaje antes de que, de que llegara la pandemia Lo hice justo, ya estamos a punto de cumplir un año de que viajé a Corea Creo que entré como por el 18 de noviembre Estuve ahí una semana más o menos Y la serie la subí en febrero Más o menos del 2020 Justo después de que sale la serie Es cuando ya empieza todo el tema de que ya Este, se declara este un problema mundial Y cierran todo Pero, pues afortunadamente sí pude sacar la serie Y, y digo afortunadamente porque mucha de la gente que me sigue ahorita O que me empezó a ubicar fue a partir de eso Este, que digo, está chido Porque, pues obviamente te da mucha proyección Nada más de repente es el nervio así de Chin, a ver si no se me hace un one hit wonder Y, y, y el tema es que Para este año, justo después de Corea del Norte Yo ya tenía muchos planes Ya confirmados De, de otros contenidos muy chidos que íbamos a grabar Pero bueno, pues ahorita están como en stand-by Y ha sido el, uno de los primeros Youtubers que ha entrado a Corea del Norte Y se ha adentrado así, a fondo, como tú que te comentaste Ocho capítulos de eso, ¿no? Ocho capítulos de toda mi experiencia como turista En, en Corea del Norte Obviamente, porque luego había gente que, que llegó a comentar Como de, ay, pero pues es que, qué chiste Eso es, enseña nomás lo que ellos te muestran Y es como, pues, o sea, créeme que no vas a poder ver más A ver, cuéntanos todo eso Te lo digo porque yo soy un fanático de, de eso, güey De las costumbres que tienen ahí Todo lo que se dice, que los tienen ahí Eh, sin saber nada Que el, que los líderes Son como dioses Sí, 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 es muy O sea, quiero, o sea, quiero que nos cuentes tú Que estuviste ahí y que platicaste con otra gente Yo me meto a YouTube Y veo documentales y curiosidades de Corea del Norte Pues tú estuviste en Asia ya O sea, estuviste en varios lugares de Asia Pero, ajá, pero, y fíjate Ahí en China todavía es Ajá No notas la diferencia como en México Que tenemos mucha libertad Ajá Pero ya Corea del Norte son palabras ya grandes, ¿no? O sea, son Sí No sé si sea alguno del país más hermético o no Es, es, dicen, es el, o sea, se dice es el país más hermético del mundo Y, y sí, de todos los lugares que me ha tocado visitar en, en, por mi trabajo o por mis viajes Nunca había estado en un lugar que me impactara tanto O que fuera tan contrastante a lo que yo ya había visto A ver, cuéntanos Había gente que cuando ve la serie Me ponen, me ponen ahí en los comentarios de, de Yo nunca iría a ese lugar Y cómo puede ser que, que alguien quiera ir de vacaciones ahí O sea, es que de entrada No vas La persona que decide ir a Corea del Norte como turista Sabes de antemano que no vas a ir a, en, en un plan de vacaciones o de Disneylandia O sea, vas Para conocer un lugar que de entrada es muy, eh, diferente, muy estricto o lo que sea Entonces, ya desde que tú vas a, a entrar Vas con esa idea de lo que has visto en noticieros o en documentales Y de que son muy estrictos, de que hay muchas cosas que tienes que tener cuidado Porque si cometes un error, eh, a lo mejor grave Pues te pueden meter ahí a la cárcel o te pueden fusilar o lo que sea Entonces sí vas con ese nervio Y cuando entró el, el tren que cruzas, para entrar ahí puedes entrar por tren o por avión En una aerolínea que se llama Air Corio Que es la aerolínea de Corea Entonces yo entré por tren desde Dandong, China Que es la frontera que está cruzando ahí un río en el norte de Corea del Norte Y ya desde que cruzas el puente vas como con ese nervio de que, cruzando el puente Llegas a migración de ahí de Corea del Norte Se sube un militar y empieza a revisarte, pues, todo lo que traigas en tu equipaje Revisan que no traigas libros de, que estén prohibidos ahí Y una lista así muy grande de cosas que ya la, la agencia te dice como ¿Pero por qué no puedes llevar libros? Porque la gente que vive dentro de Corea del Norte Ellos tienen, están muy cuidados El gobierno está, los protege mucho de que ellos nunca conozcan Literatura de otros lugares del mundo Porque choca con los ideales que ellos les están enseñando desde hace 70 años Por ejemplo, ¿cuáles son los ideales que le meten? Por ejemplo, ellos crecen con esta idea de que los líderes son como un papá para ellos Y desde que están en kinder les empiezan a enseñar canciones Imagínate como nosotros en el kinder o en primaria que nos enseñan las canciones estas de Cri Cri o así Pero ellos les enseñan canciones que, que hablan de como Este Kim Il Sung, por ejemplo, que es el abuelo del que está ahorita Kim Jong Un Es como, como alguien que, que vino a protegerlos a todos Que los cuida de los enemigos, que cosas así pues Entonces, siempre, desde, desde pequeños crecen con, con ciertas ideas Que si ellos empezaran a, si ellos encuentran un libro que hable de algo Que vaya en contra de lo que en Corea del Norte les están inculcando Pues empiezan a tener otras, otros puntos de vista Otras perspectivas que podrían chocar con lo que el gobierno quiere que ellos crean Sí, porque sí, yo, yo sabía que no los dejan, o sea, el internet que tienen ahí es distinto al que nosotros conocemos, ¿no? Es como un, un internet interno Como un intranet Ajá Ellos, en, en, en una parte del recorrido que hacemos Que en mi caso el tour que yo tomé duraba cinco días Hay una, hay una parte en la que visitamos una biblioteca Y ahí, este, se ve, la verdad es que tú te vas dando cuenta O sea, claro que ellos te enseñan lo que ellos quieren que veas Y ellos, eh, todo el tour está diseñado para que vayas y, y voltees casi casi hacia donde ellos quieren que, que dirijas tu mirada Pero tú te vas dando cuenta como qué cosas se nota muy cañón Que están como armadas para que tú digas, ah, mira, tienen esto Entonces, en el, en el tour por la biblioteca Te das cuenta de que la gente que está supuestamente leyendo ahí como de que Ay, estos vinieron a leer aquí Son gente que, que, o sea, no es cualquier persona que ese día fue y Son actores, como quien dice Son actores, o sea, no Yo creo que sería un poco irresponsable de mi parte Eh, decir así abiertamente No, así es que son actores, porque no me consta Pero son de esas cosas que dices Se ve 80%, estoy seguro, 90% Que son gente que está fingiendo, que está leyendo Porque aparte es como, o sea, por ejemplo En las computadoras que, que tenían ahí de la, del, de la biblioteca Yo me acerqué a ver Y de hecho creo que lo, lo tengo grabado ahí en el video Se ve, el sistema operativo es Windows 95, creo, Windows 98 Y, este, y luego tenían así disque, disque funcionando Para meterte a, a, a buscar en internet Abrí el explorador y no se veía, o sea, no, no estaba conectada, pues Y al lado había un chavo que dice que estaba en internet Así navegando en internet Y era como, dude, estoy viendo que ni siquiera tienen conexión O sea que, nomás están como haciéndole al, al juego, pues Entonces sí, está Te hacen ver a ti como turista Como que ellos, yo, mi percepción fue Constantemente al turista que va Le hacen un recorrido en el cual Ellos, todo el día Desde que empieza el tour hasta que termina Están como haciendo todo lo posible Porque tú tengas una, una impresión De que, wow, qué avanzados están Eh, viviendo independiente Como una Windows 95 Sí, sí No, y luego Hay una parte que te llevan al, al, como al Es el palacio donde, donde tienen los cuerpos Del, del papá y el abuelo De Kim Il-sung y Kim Kim Jong-il No, sí, Kim Jong-il Entonces ahí tienen como diferentes, eh, carros y trenes que ellos tuvieron en su vida Y tienen el tren, el vagón de tren donde se murió Kim Il-sung Y lo tienen en la oficina, así arreglada tal cual como cuando se murió Entonces tienen una laptop, una MacBook Pro Que dices, a ver, o sea, se supone que son súper anti-yankees y anti-capitalismo y todo Pero él tenía su MacBook Pro y, o sea, tienen como que un poquito ahí contradicciones Y comió hamburguesa Pero sí, sí, es cierto que, que dicen Que el, el papá O el abuelo, no sé cuál de los dos Que mató a un ejército de estadounidenses con una pistola Sí, ajá, por ejemplo eso O sea, todas esas historias, es lo que, lo que me impresiona De ese país, las historias que dicen Que el, el, ay, mi papá Era campeón de la NBA No, que mi papá escribió todos los libros de esta biblioteca Él hizo toda, toda una orquesta O sea, por, por qué Decir todas esas, pues son mentiras, güey O sea, por, por qué, eso es lo que me intriga De ese país, güey O sea, por qué dicen tantas cosas De que, eh, eh, todas las películas Que hacen ellos Supuestamente, eh, es de que ellos Le ganan la guerra a Estados Unidos Y que Estados Unidos le pide perdón Y que, y, un chorro de cosas, güey Son muchas cosas Que ahorita tú mencionaste algunos ejemplos Y probablemente para alguien que esté viendo esto Es como de, ah, eso sí Claro que eso es fantasía Sí, pero ellos lo tienen Pero ellos lo tienen Ellos están 100% seguros De que esas historias que han escuchado Desde niños Que es lo, que precisamente es lo que te digo Se las cuentan desde niños Y son historias que han contado Desde los abuelos Los papás Y los niños actualmente Entonces Para ellos es Súper normal Pensar que El, el líder Kim Il-sung Estaba en el bosque Y con una pistola Mató a un ejército De 500 estadounidenses Y que O sea, es que Se me, se me O sea, ahorita no se me viene a la mente Como varias Pero Sí tienen varias historias Así como Tipo Como por ejemplo Cuando nació Se, se, el, el Ajá Dos arcoiris Salieron Dos arcoiris Y una estrella Se plantó en el cielo Ajá Y ah, este es el nacimiento Del, del líder Historias así que Para nosotros A lo mejor por ejemplo En nuestra cultura Como mexicanos Ponto que tengamos la leyenda De que De, de lo de día de muertos Y de que cuando uno se muere Eh, pues El camino de florecitas De cempasuchi Y todo eso Que lógicamente Yo creo que la mayoría de los mexicanos Nos gusta Tener eso como nuestra tradición Y como de Sí, pues suena bonito y todo Pero al final decimos Pues no, no, o sea No pasa Pero ellos literalmente Sí, sí lo Defienden mucho La idea de que De que el líder Eh, era omnipresente Y de que podría hacer milagros Y que casi, casi es un dios Y entonces Veneran mucho A sus líderes Que son Actualmente pues ya van Tres generaciones Estuvo Kim Il-sung Que es el primero Que inició Corea del Norte Luego su hijo Kim Jong Que se murió en el Dos mil Cuatro Creo dos mil Once o catorce La verdad Ahorita ya no me acuerdo de dato Y ahorita está Kim Jong-un Entonces Actualmente por todo el país Hay fotografías Y estatuas Del Del papá y el abuelo Que ya murieron Y pues Kim Jong-un Ahorita es como el que está Presente Ahorita el El presidente actual Y sí tienen muchas historias Así Incluso por ejemplo Eh Kim Il-sung Que quien fue quien Quien fundó Corea del Norte Eh Hay muchos libros Que tienen escritos De Con poesías O sea Tienen esta idea De que él era Un gran escritor Y Y hacía poesías Y un montón de cosas Pero si te pones a ver Toda la literatura Que supuestamente escribió Es como Tuvo que haber escrito Casi un libro por día Para Para que realmente Todos los libros Que le adjudican O sea Son como tres Tres mil libros No O no Mil quinientos libros Ajá Mil quinientos libros Sí O sea Y de que un buen Nos llevaron a una biblioteca Donde tienen como todas sus Y es como Todo es de que Él escribió todo Él O sea Es Todo gira en torno A que Cuando tú entras a Corea del Norte Te quedas con esa impresión De que este país Lo hizo por completo Kim Il-sung Con sus propias manos O sea Él Casi casi que él construyó Todas las Los edificios Y todo lo que ves Todo lo que tocaba Lo convirtió en montañas Y en cascadas Y o sea Era así como Bien irreal Sí La verdad Esa es una de las cosas Que me intriga Digo ¿Por qué? O sea ¿Por qué? ¿Por qué inventan tanto? O no sé O Por ejemplo Tú que estuviste ahí Es cierto que Es un delito Si no tienes Una imagen De los líderes En tu casa Sí Todos tienen O sea Es como si Es como si aquí en México Nos obligaran a creer En la Virgen de Guadalupe Y tenemos que tener una En nuestras casas Y si no es un delito ¿Algo así? Pues más Más bien Es como si aquí en México Todos tuviéramos que tener Un retrato Del presidente Y que además De que es el presidente Es como López Obrador Que además Es como Como de No nada más Es el presidente Y el que te gobierna Es como Él es el salvador Que hizo que nuestro país Ahora Somos la mejor potencia Porque ellos Para ellos Ellos son la potencia Del mundo Y ellos viven Que también es una de las ideas Que les meten mucho Supuestamente Ellos son independientes De cualquier Son autosuficientes Entonces Ellos no necesitan De que nadie Este Les O sea No necesitan importar Nada de nadie Ellos producen Absolutamente Todo lo que Ellos necesitan Pero Cuando estás ahí Te das cuenta De que Muchos de los carros Son chinos Muchas de las cosas Que tienen como De consumo Son de Rusia O son de China De países Que son amigos de ellos Pero al final Es como Pues hay muchísimas cosas Que ellos no No generan Oye ¿Y qué sentirá Haber O sea Haber De estado Haber nacido ahí Tú naces Y escuchas Todo eso Que tú me dices ¿No? No tienes acceso a internet No tienes acceso a una segunda opción Como dices tú De saber A ver A ver si es cierto A ver cómo viven en China O a ver cómo viven en Rusia Tú Si tú Si tú hubieras crecido ahí Si tú hubieras nacido ahí Perdón Tú Tú Con todo eso que viste O sea Tú ¿Qué pensarías de ese país? Yo te puedo decir 100% seguro Si tú hubieras nacido ahí Si yo hubiera nacido ahí Si alguien que nos está viendo Hubiera nacido ahí Ellos pensarían igual Que la gente que está ahí No Es Es Imposible Que tú tengas Porque no tienes No tienes Un punto de referencia Ellos no pueden ver un mapa Del mundo O sea Aquí está Corea del Norte Aquí está China Ellos no pueden ver eso Creo que sí Pero Pero es como Muy limitado Lo que Lo que pueden ver Porque incluso Porque incluso cuando Sí tuve la oportunidad De ir a una clase Que era supuestamente Una clase de inglés Y te digo Real o falsa Yo la sentí falsa Yo la sentí Y te digo Es irresponsable Que yo diga Porque yo afirme Como es que es falsa Porque cualquiera A lo mejor Y si no No los dejan ver nada Alán de decir Corea del Norte Es lo único que hay Ya no hay más Tal vez Pues yo creo Que sí los dejan Pero más bien Muy limitado O sea Súper limitado A Existe Corea del Norte Y existe Estados Unidos Que es el villano Porque eso sí Todo lo que escuchas ahí Es Estados Unidos Es El megavillano Que Que ellos nos odian Y nos quieren matar Y quieren matar A nuestros bebés Y por eso Todos debemos de ser Súper patriotas De Corea del Norte Para Para poder defendernos Del gran villano Los que son como Muy fanáticos Del Del socialismo Y que Y que son así Súper pro Corea Y pro el comunismo Y todo eso Me llegó a tocar Me ha tocado mucho Que comentan en mis videos Y es como Tú eres un imbécil Y estás inventando Y que tú no sabes nada Y este Y viva Corea del Norte Y son los mejores Y es como Dude Me estás diciendo esto Desde tu celular Capitalista A través de una red social Que en Corea del Norte Ya te hubieran fusilado Por estar usando Porque está prohibidísimo De entrada No podrías O sea que ahí no pueden tener celular Tienen celulares Pero te digo que tienen su internet interno Y son celulares como O sea no tienen Como los Sony Ericsson Así Sí, sí, sí No, no tienen El Apple El iPhone 12 No, todavía no llega Ya creo De hecho En China Casi la gente No usa Apple No, no, no Es como que lo más Como que fochi Sí, sí, sí Usan más como Huawei Sí O sea están chidos Los teléfonos Pero Sí Pero no O sea no tienen redes sociales No tienen acceso a nada Nada, nada De por sí en China Ya está muy restringido O sea ahí Si tú vas por primera vez Y nadie te avisó Que tienes que usar un VPN O sea llegas Y te estás rompiendo la cabeza Tratando de conectarte a internet Porque Tienen bloqueado Todo lo que es este Todo lo que nosotros usamos Acá en Occidente Que es Whatsapp Este Google Y para lo que la gente Para los que no sepan Que es un VPN Es una Es como una aplicación Que hace Que te cambies de ubicación Tú le Tú escoges ahí No, pues estoy en México En Estados Unidos En Taiwán O así Y eso es lo que hace Que tu ubicación cambie O que engañas al sistema Ajá Para que Para que puedas este Navegar, ¿no? Libremente Pero pues sí, güey Allá en China es otro Pues es otro mundo, güey Allá la gente Este Tiene su propio Whatsapp ¿Cómo se llama? El WeChat WeChat Y tiene también Otra red social Que es este Una como YouTube Que es para videos también Pero bien raras Porque aparte es como O sea, yo bueno Ya a lo mejor me acostumbré Al diseño de YouTube Pero esas se ven como Todo amontonado Sí, está muy Está muy, muy raro Yo que tuve la oportunidad No voy a ir a Corea del Norte Pero sí ir a China De que sí Si es algo totalmente distinto Convivir con esa gente Pero pues bueno En China por lo menos Puedes usar algo Sí, no, es que en China Es como China, no sé si Por ejemplo, Shanghai Es como un DF Sí Es como todo el mundo Así atravesa Se atraviesan y la madre Sí, muy acelerado Puerta este Puestos de comida Y restaurantes Hay mucho, mucho movimiento Y pues tú puedes hacer Lo que sea Tomar un taxi Que en Corea del Norte No Ah, no En Corea Ni ves carros En la calle Oye, ahorita que mencionaste El hotel ¿Qué es eso Tanto que se dice Del quinto piso? O sea que El quinto piso ¿Qué es eso? ¿Por qué es famoso? O sea, ¿por qué La gente habla tanto de eso? ¿Qué hay ahí? ¿O qué onda? No te puedo decir Porque Porque no sé Porque no sé No entré No, es Es ahí El enigma Del quinto piso El Yangak Do Hotel Yo, erróneme Ahí sí La reí un poquito En el, en mi video Dije que es el único hotel En donde se pueden hospedar Los turistas Y este No, o sea Sí, sí me confundí un poquito Y sí hay otros hoteles De turistas Pero En los otros Es el más famoso Y yo me di cuenta Que en los otros Se hospedan los turistas Hay dos tipos de turistas Que van en los tours Que es el turista asiático El de Asia El de China Perdón Y como China es muy O sea, como China Sí tiene relaciones Diplomáticas con Corea Ellos hacen otro tipo de tour Y de hecho Lo puedes ver En, en Hay unos videos De otros youtubers Que fueron con un grupo De, de los chinos Y ellos Es otra experiencia Mucho más relajada Ahí sí les permiten Más cosas Es decir Es como más flexible Entonces Ellos sí se hospedan En, en otros hoteles Que están en el centro De Pyongyang Y a los que somos Turistas de occidente Sí Te tienen como Mucho más vigilado Y sí estás como Más bajo la lupa Este hotel En el que me quedé Que es el Yangagdou Está en una isla Entre O sea, ahí en el centro De la ciudad Hay un río que cruza Y en medio de ese río Hay una islita Y ahí está el hotel Tienes prohibido salir Si no es con el tour Y tienes Eh, prohibido Como ir a ciertos lugares Del hotel Incluido el piso 5 En el piso 5 Dicen que Yo ya llegué a ver videos En, en Porque pues sí Hay gente que sí se rifó Y sí entró Eh, y a lo que muestran Es como Hay, hay Cuartos donde tienen Este Computadoras De que Como cámaras O sea, como pantallas De cámaras Como si tuvieran Todo el hotel Monitoreado Como si tuvieran El hotel muy monitoreado Y Hay un youtuber Ruso Que hizo también Un, un trabajo Muy, muy, muy chido De, él, él hizo igual Un, un viaje de turista Ahí a A Corea del Norte Y es muy similar A lo que yo hice Muy a su estilo Pero, pero igual Vale mucho la pena verlo Él lo tiene Está en ruso Pero lo tiene Una versión en, en inglés Y Muchas de las cosas Que yo mostré Ahí te das cuenta Que no es como Que fue exageración mía O sea, él Completamente aparte En otro viaje En una persona Que ni me conoce Enseña muchas de las cosas Y él sí Se puso como A investigar Ahí en, en su cuarto A buscar así De que, a ver Siento que aquí Me están grabando Y empezó a mover Y todo Y sí se ve Como que el aparato Cada, cada cuarto Teníamos en dos camas Y en medio un mueble Que era como un radio Pero ese radio Tenía muchos cables Atrás Que era como A ver, un radio viejo No necesitas como tantos cables Y entonces empezó A buscarle Y sí se veía como que Sí había ahí Un sistema de grabación O sea, él Lo enseñó todo En el video O sea, sí O sea, él sí Hizo un mejor video Que yo Este En, en, en Enseñando el Sí, sí No, hizo, te digo Hizo un muy buen trabajo Yo lo vi hasta después Que yo ya había subido mi serie Y todo Y, y de repente Me encontré con, con ese video Pero, ¿ya estaba ese, ese video ahí? O después Fue casi igual De hecho, él, él, él viajó poco antes Pero lo subimos casi igual En, o sea, casi al mismo tiempo En la misma fecha Ok Y A lo mejor lo vio y se inspiró por ti No, y el vato, fíjate Es un ruso Que hace, hace ese tipo de videos Como lo de, lo de Corea Y vino a México Y se fue a Sinaloa Y grabó un video De que, este Viajando en una camioneta Con los narcos de México Y, o sea, se avienta así Y sí, sí, sí Se atrapó con los narcos Sí, sí, sí Andaba ahí en una camioneta Con los vatos así Con sus cuernos y todo Ah, no manches Y sí, está, o sea Está más pirata que, que, que yo No, pues es que, es que fíjate Es, es distinto, ¿no? Por ejemplo Yo si, o si Por ejemplo, si viajo a Cuba O cualquier lugar Es más fácil que la gente me reciba Ah, soy, soy turista Y vengo acá Quiero hacer un video de De algo, ¿no? De, 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 de algo De algo que no hiciera aquí Sí Como por ejemplo Yo no hiciera un video Arriba, arriba de un comando Con camionetas Y con gente armada Porque me voy a quedar aquí, güey Pero si, pero si Si eso me lo ofrecen en España Sí No, que acá en España Es un grupo de criminales Los más peligrosos de España Sí, que ya si la riegas Dices, bueno, pues ya no regreso Y ya Sí, no, no, pues yo ando ahí Yo, yo ando ahí con ellos Y todo Y ya vengo a contarte Oye, fíjate a la extienda Fíjate, me vi a Rusia Con unos pinches asesinos Italianos Y la madre Y aquí está el video, guacha Y pues no hay, o sea No hay pedo Y de hecho ellos Como que Ellos me recibirían distinto Porque soy extranjero Sí, te cuidan Te protegerían Ajá Me recibirían como que Ay, quiero entrar Y la madre Ah, sí, claro Y me enseñan Ajá Pero tal vez si fuera español No me permitirían eso Sí Si fuera español Ahí en ese país No Aquí en México Si yo voy con ellos Yo como mexicano No van a querer, güey No ¿Sí me entiendes? Pero si yo soy un güey así O en este caso español Aquí a lo mejor Los narqueos de aquí Si me reciben Y no hay peda Pues es español No le hace Pues vamos a buscarnos Ahí en Italia A ver si nos metemos A las mafias Con los asesinos Con los yakuzas En Japón Ajá Pues de hecho sí De hecho Yo cuando Por ejemplo Cuando fui a Cuba Yo hice un documental De la prostitución En Cuba Y la madre Que menores de edad Yo hice eso Pero eso No lo hiciera yo En la Ciudad de México En la Merced No lo hiciera O en Tijuana Aquí por este lado Sí, porque te ubican Lamentada Cahuila O sea No me fuera la Cahuila Hacer un documental De menor de edad Porque las hay Güey Tú como vives aquí en Tijuana Sabes que hay un chingo De prostitución aquí en Tijuana Y Ciudad de México Son los lugares Con más prostitución Entonces yo no hicieron Yo no me atreviría A hacer un documental aquí Y siento yo Que la gente Como que no se prestaría Sí Pero si yo fuera un ruso O fuera O otro A lo mejor ahí sí se dejan No hay pedo a este güey O sea No me van a ver Como un peligro Tal vez a mí Aquí así Aquí Sí me Me vieran así Sí Y pues este vato Te digo Yo creo que Por lo que le funcionó Y sí hizo Vi que estaba grabando No he visto Nunca vi el video Pero sí vi que estaba grabando eso Y el Pero te digo Cuando salió Cuando yo vi su video de Corea Para mí Fue como Como un choque ahí de De emociones De que dije Uy ya no soy como El único que tiene Así un material chido Pero en español sí En español sí Pero dije Pero qué chido Que está este cuate Porque así yo ya no siento que O sea Eso le da más peso A lo que yo hice Porque Complementa mucho Lo que yo digo Y Y ya es como Una segunda opinión Que hace que Como dices tú Desde dos perspectivas distintas Dos culturas distintas Y aparte el ruso Entonces Rusia Es muy amigo de Corea del Norte Y podríamos decir que Pues tampoco es como que O sea De alguna manera Yo tengo la desventaja Para muchos De los que son como Muy defensores De ese Del régimen y todo De que dicen Ah pero es que tú Ibas pagado por Estados Unidos Porque la CIA Quiere hacer quedar mal A Corea del Norte ¿Tú crees güey Que Estados Unidos Va a gastar Para hacer un Para que hagas videos Ocho capítulos de eso No mames Sí no Se aventaron Se aventaron muchos comentarios Muy muy divertidos Por ahí Pero Y de repente yo Cometí el error De engancharme Y les contestaba Sí pero Dices güey Está bien Es el 2% De la gente Que realmente Porque también Ese es otro Pero no si te pasó Que tú Son 8 episodios Empiezas a ver la serie Y vas con la idea Porque así lo quise plasmar De hacer que la gente Sintiera lo que yo fui sintiendo A través del viaje Entonces empieza la serie Y tú vas con la idea de Que miedo Que nervios Que la chamarra Que el pantalón Que la chamarra Chin todo está saliendo mal Ya entramos a Corea del Norte Ay que nervios Ya nos están revisando Y uy no Este no quiero ni mover esto Porque de seguro Voy a cometer algo ilegal Y me van a encarcelar De por vida Y luego Va pasando episodio 2 3, 4 Y de repente es como Ay mira No está tan mal No son tan estrictos Estoy grabando En la frontera A un militar Y estoy como que con él Y se ve que es bien buen pedo Y todo Y entonces como que ya Te relajas un montón Y luego de repente Es como de que Te relajas tanto Que de repente La riegas Cuando estoy No sé si te acuerdas En Estábamos grabando Un monumento Y nos subimos A una parte Donde no debíamos Y fue como que Creo que la regué Y creo que Ya están regañando A mi guía del tour Y luego estoy en el supermercado Y estoy como Ya me estoy arriesgando otra vez Y ya al final de la serie Spoiler Este Ya como que trato Ahora sí De la conclusión Es como Sí Yo entré con la idea Porque obviamente En Occidente Nos dicen puras cosas malas De Corea del Norte Y yo entré Con la idea De que son Lo peor Y que son Son terribles Y al final Es como pues igual Ya mi conclusión Es que no estoy de acuerdo Con cómo Viven aquí Y cómo El gobierno Ha manejado A su gente Pero al final También entiendo Por qué su gente Creen ese tipo de cosas Y yo en su lugar También pensaría eso Porque yo con cinco días Que estuve ahí Neta que O sea salía así Un poquito traumado ¿Por qué? Porque Es como un bombardeo De ideas Y de De imágenes Que constantemente Y tú dices Son cinco días ¿Qué tanto puede ser? Pero el olor También no sentías El olor Olía distinto ahí Solía a puro arroz Todo el tiempo Era lo único que comía No Pues igual el olor También No que recuerde Sí porque ya ves que Hay ciertos olores Que te recuerdan a algo Por ejemplo El tiempo de frío Te recuerda a algo El que vivió calor Bueno ahí Pyongyang Olía mucho a carbón Porque estábamos en el hotel Ahí por ahí Tienen las plantas de carbón Su energía Tienen dos tipos de energía Que es con plantas de carbón Y con hidroeléctrica Este con Presas Había visto también En el video que subiste Que te mandaste una carta Ah Llegó Tengo mi Sí Sí No manches Qué bueno Que recordaste eso Tardó Meses Eso fue En noviembre O sea Lleva un año ¿La tenemos por ahí? Aquí el señor Alex Tienda Nos va a enseñar Su carta Fíjate Dame Dame un minuto Es que ¿Dónde la puse? Sí Ahí cuando estábamos En el hotel Por ahí me compré Unas postales Y dije Pues voy a Mandarle a varios Le mandé a varios amigos Tardaron como Ocho meses en llegar Llegaron aquí a Tijuana A casa de mi jefe Y ya de ahí Las repartía A varios de los Que se las había enviado Esta se la mandé A mi esposa Alexandra Es una señora Coreana Con dos niños Atrás tiene aquí El timbrecito Que le compré Y le puse Ay ya vieron mi dirección Ahí se la Ahí se la Ahí se censura eso Ahí las censuras Puse Mi amor Te he extrañado muchísimo Y ya muero de ganas Ay que cursis Nos vamos a poner Ya muero de ganas Por verlos A ti y a los enanos Te mando esta foto De ustedes En Corea del Norte Te amo Entonces bueno Aquí tiene Esta es la postal Y yo me mandé una Porque dije Esa es la Esa es para Mau Fíjate que El Mau nieto Ajá Cuando Creo que Cuando estaba entrando Apenas a Corea O algo así Me puso Me traes algo Así pues de De mame Me puso Me traes algo Y le dije Ah va O sea así ¿Y cuánto ¿Cuánto te costó Mandar cada una? Como Barato Como Yo creo que un dólar Y eso es para Tener la experiencia De ah Pues es que se me hacía A mí se me hizo bien Impresionante El decir De hecho La que yo me mandé A mí mismo Pues precisamente Dice eso Querido Querido yo No suelo mandarte Muchas postales Pues nunca me mando Postales de los destinos A los que voy Pero esta es una ocasión Especial Espero que te llegue Te amo Alex Tienda Wow Porque si me amo La neta Oye ¿Y qué sientes Ver esa mare? ¿Te recuerda? No si Cuando llegué Porque te digo Nunca llegaron Yo pensé que ya Las daba por perdidas Entonces un día Vine a visitar A mi papá Aquí en Tijuana Te llegó esto Te llegó esto Y ya las abro Y yo así Órale O sea Si es Me dio mucha nostalgia Porque Porque pues ya Las ves acá En Tijuana Y dices Como esto lo mandé Estando adentro De Corea del Norte Y ahí la escribí Ahí le puse el timbrecito Y todo Entonces como que si Que lo puedes hacer Desde cualquier lugar del mundo Te puedes mandar tu postal Pero Pero dije Nunca tienes una O sea No diario Puedes mandarte una postal Desde Corea del Norte Oye Y no sentías ese miedo O no sé si tomas Estas precauciones Al momento de salir De Corea del Norte Decir Verga Tengo todo este material Déjame el disco duro Me lo escondí aquí Si escondí Escondí Varias tarjetitas Ah De las Es igual que yo Si este Al momento de salir Si busqué así Como puntos estratégicos Que no se los voy a decir Porque si llego A ir a otro país Peligroso Probablemente Y si o sea Tenías una copia Ah pues si me quitan esto De mi disco duro Pues que se lo lleven Si hice dos respaldos Tenía dos discos duros O sea Fue así como Tomé mucha precaución Ya al salir Me di cuenta Que no son Tan minuciosos Para buscar O sea Si te buscan mucho Pero tampoco llegan al grado De a menos que si Ya seas sospechoso O algo así Pues a mi me pasó eso Cuando estaba En China Y en Cuba también Cuando fui a Cuba Te buscaron ahí No 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 Yo tenía Como ese miedo Ajá De Ay me van a ver Lo que grabé Y andaba así Como dentro de una memoria Que le esconde Aparte Y como te digo O sea no me buscaban así tanto Pero si me revisaron el teléfono Y tu con 7 SDs en los calzones Si si Me revisaron el teléfono También sabes donde me revisaron el teléfono En Canadá Me revisaron el teléfono El Facebook Que raro O sea algo ya te están buscando Porque O sea ya te traen Y eso cuando fui a Japón Cuando fui a Ahí se escala en Este Ah en Toronto Ajá Y se escala en Toronto Y nomás Y nomás era así De un día Ajá Y ya cuando Pasé Ya Este Migración Y todo Una segunda revisión Y a ver el dinero Me sacaron hasta el dinero Y esto que es No pues Este El dinero japonés De yenes Me contaron el dinero Y el vato se quedó con uno de recuerdo Ay Sí pero El de 100 No madre pero así me revisaron el teléfono Son las Dos veces me revisaron el teléfono Una es en En Canadá Y esta en Es que también depende como te vean A mí por ejemplo no me revisan Pero igual si te ves malandro Y así Así como yo Sí pues O sea pues también es como que saben a quién revisaron Sí no es que fíjate El detalle aquí es que Como te digo Yo Tenía mi pasaporte mexicano Y no tenía Y era nuevo wey Ah Y no tenía sellos Y yo estaba viendo Y fíjate Yo estaba viendo que a varios Sí lo están mandando para allá A varios Porque ya ves que en Canadá Mucha gente va a trabajar Era cuando se puso De moda Eso de que Ay Canadá ya no va a pedir visa Ah de que apenas empezó Pero tienes que Quieres comprar por internet tu ETA La compras por internet Y todo el pedo Entras Y hay mucha gente Que viaja con el pasaporte mexicano Va a Canadá Y se queda a trabajar ahí O de Ah es que me preguntaba mucho el vato Como O sea el vato Bueno yo no hablo muy bien En inglés wey Y el vato como que se dio cuenta Y trataba la verdad en español Ok Eh Canadá Eh México Canadá Japón Ajá Así Ok Eh Japón Canadá Estados Unidos No 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 Y otras me O sea Decía que me iba a ir para Estados Unidos Y decía no Ah pensaba que te iba a ir por Canadá Y volvimos a lo mismo Ok México Canadá Estados Unidos Y me tocaba mucho el tema de Estados Unidos Ajá Yo le decía que no Que no Que no Y me empezó el teléfono No sé si estaba viendo Ey primo Ey primo Ya ando aquí en Canadá No sé Así fotos de Ya de Sí De que ya llegué O algo así Pero más que nada Era ese problema Bueno era así como que Hay que traerse ahí la maleta No porque las cosas no me las revisaron Nomás el teléfono Sí Y me dijeron que si cuánto decía No pues voy 10 días Pues sí De repente te toca En Así en migración De algunos países en aeropuertos Que Pues sí te revisan más Pero mientras tú estés tranquilo Sí Pues te pueden revisar nomás O sea yo una vez pasé Que como 22 kilos Pero yo iba bien relajado Y no 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 es cierto 22 kilos Pero estaba relajado Entonces no pasó nada No no es cierto Pero fíjate Si o no ayuda Que tu pasaporte esté sellado Como el tuyo Supongo que debe estar bien selladito A veces sí ayuda A veces no A mí me pasó Tuve en el 2016 Estuvo Era una época En la que hubo muchos atentados De terrorismo En Europa Y yo tuve la mala suerte De que a los lugares Que yo iba Había atentado O días antes O días después De que estaba ahí Entonces me tocó estar En esos Esa fue una época En la que estuve viajando muchísimo En como a varios Así En poco tiempo Entonces Pues de repente Entro a Estados Unidos Vengo volando Creo que de Qatar Y llego a Estados Unidos Empiezan a revisar Y el pasaporte Así de que Hace dos días Estuvo en Bélgica Y hoy hubo un atentado En Bélgica Y hace Una semana Estuvo en Turquía Y hace dos semanas Hubo un atentado En el aeropuerto De Turquía Entonces así como que Varios que se juntaron Y pues ya me pasaron Ahí a segunda revisión Y como cuatro o cinco horas Así interrogándome De todo Y te hacen preguntas Bien Bien Como bien raras Sí ¿Cuántos focos tienes en tu casa? Sí güey Te hacen preguntas No Te hacen preguntas raras Pero para ellos A veces significa otra cosa Pues yo creo que también Onda como para ver Que te empiezas a relajar Y de repente te meten En la pregunta Que sí les interesa O sea como que Ellos saben Fíjate que A mí que me estaban Como te conté yo ¿No? Esa que me pasó en Canadá Que pensando que me quedé Estados Unidos Como que no me ofende eso Me ofendería tal vez Que pensaran Que no sé güey Que un atentado terrorista Algo así güey Eso es como que Sí me ofende Porque las palabras a mí No es que pensaron Que eras un delincuente O un bandillero Pensaron que eras Un narcotraficante Eso no me ofende Me ofendería Que me dijeran eso A mí sí me dijeron Terrorista básicamente Eso sí me como que Me ofendería Como que güey O sea estás hablando Las palabras son grandes O sea un ataque terrorista No es cualquier cosa O sea dijeras Tú me voy a cruzar Como dices tú Unos 20 kilos No hay pedo Sí me entiendes Pero ya que te digan Que eres un terrorista O que te digan otra cosa O sea Pues fíjate Se siente chido Porque digo Si sabes que no eres Porque es como Ay güey O sea wow Digo no es que esté chido No tomen el Ya la gente así Sí que padre Yo quiero ser terrorista No pero o sea Si es como de Órale que loco Que me tuvieron 5 horas Porque tienen sospecha De que yo tenía algo Que ver con atentados Pero está bien Está chido Y eso tiene que ver también con Y aquí en México No has tenido problemas Con los policías En los aeropuertos Algo así No Hay una revisión De un federal A ver No así tanto no Si tuve un problemilla Y de repente Que el dron No lo No avisé Como cagan las vergas Los drones No avisé Que iba a sacar Un dron del país Entonces cuando regresé Me querían cobrar el impuesto Y si terminé pagando ahí Una multa De que no lo registré Antes de salir Como ese tipo de cosas Pero como Más allá de eso No Este O de repente Al Para irme Sí Que en la revisión Así te hacen sacar Todo Cosías así Pero no Todo tranquilo Y tú ¿Tú eres cooperativo? Sí, sí, sí Yo flojito No, nunca Es como de que ¿A dónde vas? Ahí dicen Ahí dice Ahí présteme tu pase de abordar Y así lo prestas ¿A dónde vas? No, sí Te voy a ser súper sincero Si he llegado O sea, ahí está mal Me siento Ahí no es algo De lo que me sienta orgulloso Ahí dice O sea, no así Pero sí Es que hay veces Que ya vas estresado Ya vas como que Y sí te gana A veces un poquito Somos humanos Entonces Ayuda también mucho Que Número uno Pues como estoy metido En la aviación Y sé cómo funciona Ahí un tanto El tema También entiendo El por qué a veces Te piden que saques O que enseñes Pero hay veces Que sí De repente me pedían Cosas que era Como absurdo Que no podía llevar Y que era como Lo he llevado En todos mis vuelos O sea, he volado En 800 veces Por este aeropuerto Con esto Como las baquetas Por ejemplo No les puedes pasar Las baquetas Sí, o sea Estas siempre viajo Con estas Y no No son consideradas Un artículo Peligroso Pero Puede que para algún aeropuerto Ellos bajo su criterio Sea como Sí, esto sí lo consideramos Y ya te fregaste Entonces A veces sí me hacía enojar Es que ya no Ya no sabes Que puedes pasar A un aeropuerto Qué bueno que tocas Este tema Mi estimado Gusgrí Porque justo Hay un video Que acabo de subir Para cuando vean este video Ya lo subí En mi canal Que se llama Artículos prohibidos No sé cómo se va a llamar El video todavía Pero Es de los artículos prohibidos Qué cosas sí puedes pasar En el filtro O sea En la equipaje de mano Qué cosas están prohibidas Y qué pasa con las cosas Que te confiscan Según dicen Que las regresan Y que Objetos olvidados Hay un mito De que Son unos duendes Que 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 Beben perfume De eso Se alimentan Entonces por eso Te los quitan No Pero son Son 100 mil Minilitros No 100 mil mililitros Son muchísimos litros No 100 mililitros 100 mililitros Perdón Pero No 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 Entiendo yo Cuando Por ejemplo Yo tengo una botella De 300 mililitros Pero ya tiene bien Poquitito Ajá ¿Por qué me la quitan? Te voy a dar la primicia A ver Esto lo van a poder ver Ustedes Ya más a fondo En mi video que voy a subir Pero Habla de eso Aquí Ajá Precisamente explico eso Pero te voy a dar la primicia No más porque ustedes son chidos En Hubo En Pues en 2001 Estuvo el atentado este De las Torres Gemelas Del 11 de septiembre A raíz de eso Empezó la guerra Contra el terror Que le llamaban Que era Dependencias de Investigación De Militar Y así De Estados Unidos Y de otros países Como Gran Bretaña Y así Empezaron A Pues como A A checar mucho Para prevenir Que hubiera más atentados Y en 2006 Detectaron Que había Un En especial Una persona Que tenía la nacionalidad De Pakistán Y de De Gran Bretaña O sea Tenían doble nacionalidad Y viajaba mucho Entre Londres Y Pakistán Creo que era Pakistán Entonces como que empezaron Así de A ver este Este carnal Que onda Lo empezaron a investigar mucho Y para no hacerte el cuento Muy largo Encontraron A tiempo O sea Antes de que lo lograran Perpetuar Que había un plan De De hacer como Trece aviones Los iban a estallar Con bombas Hechas con líquidos Trece Como trece aviones Que salían De Londres Hacia Hacia diferentes destinos Estados Unidos Y era así Un plan Que era como Treinta personas Involucradas Punto Y el plan Era que En botellas De De como Bebidas Así de De Ah un Gatorade Algo Metían Un líquido Que era creo que Hidróxido De No tengo la receta Pero era como Líquidos Que los mezclaban Como con Tank de naranja Para que pareciera Una bebida deportiva Pero en realidad Era un líquido Que en esa cantidad Al mezclarlo Con otras cosillas Y con unas baterías Y la fregada Hacían una bomba Capaz de explotar Un avión Entonces a raíz De eso Cuando detectan Todo eso Van Investigan La casa De estos cuates Y todo Y se dan cuenta De que si estaban Armando todo ese plan Los logran Interrumpir Y en ese momento Cancelaron En ese tiempo 2006 Creo 2008 Por ahí Cancelaron Que todos los vuelos De Inglaterra Ya no podían llevar Líquidos Para nada O sea En absoluto Pero pues de repente Fue como A ver no Esto no es práctico Y la gente O sea No se puede Entonces empezaron Como a calcular Ok ¿Cuánto es lo que Podría llevar una persona Para que Igual y si quieren Hacer una bomba Con 100 mil O sea Con esa cantidad No es tanto el daño Como para que Valga la pena Que lo hagan Y llegaron a la conclusión De que 100 mil litros Es seguro Entonces El tema De por qué No puedes Llevar Una botella De 300 mil litros Aunque te quede Poquito Es porque En ese O sea La botella La puedes usar Como el recipiente Para hacer la bomba Pero adentro Me venden Me venden las botellas Hay un 7-Eleven Adentro Y todo eso Entonces Esta parte No la entiendo Pero todas las bebidas Que tú puedes comprar Una vez que pasa El filtro de seguridad Ya pasaron Por toda la revisión En donde ya están O sea Lo que tú llevas Como tú como pasajero Que llegaste al aeropuerto Con tu bebida Y llegas al filtro de seguridad Ellos no saben Si eso que parece Una bebida Es en realidad Es un químico Pero lo que ya Entró al aeropuerto Al duty free Y a todas las tiendas Que tienen ahí Eso ya pasó Por la revisión En donde ya están 100% seguros De que todo eso Si es Una botella De whisky Una botella de vino O sea Que si eso si es Que ahí digo Bueno es un poquito También el contradictorio Porque en teoría Ponto que el líquido Que está dentro Del aeropuerto Ese ya está revisado El líquido Pero la botella Igual te sirve Como el recipiente Pero es como difícil Por eso te dicen Puedes llevar Contenedores de 100 mil litros Pero no puedes llevar Más de 10 contenedores O más de lo que te quepa En una bolsita Creo Algo así De 10 Entonces ya llega un punto Donde Es como muy complicado Que puedas armar Tu bomba Que lo podrías Llegar a hacer Si te lo propones Pero ya por lo menos Ya es una traba Más mucho Que le ponen Al terrorista Esto es un dato Muy importante Porque yo me quebraba La cabeza Fíjate Yo pensé Y no sé Mucha gente Lo va a pensar Es que Dejan de 100 mil litros Porque quieren que Comprase ahí adentro Eso es una Yo puse En una publicación De que iba a subir Un video hablando de eso Y muchos Empezaron Es que es por eso Y que quieren que compres más Y les dije No No es por eso Se me hacía muy tonto Dije A ver Aquí me están quitando Esta botella de pura Pero adentro Me venden una de pura Pero como dices tú Adentro está bien revisado Y de hecho Si la adentro ya pasó por revisión Si porque ahorita que me dices Güey Está en un aeropuerto Pues Como te digo Está todo bien controlado Todo bien vigilado Si Y es que fíjate Ponte a pensar El tema es que Cuando fue lo del atentado Del 11 de septiembre De Nueva York Antes de eso Era súper diferente Viajar en avión No sé si te acuerdas O te tocó Pero no había Tanta restricción No había tanta seguridad No te revisaban tanto Y ¿Qué pasó? Que Sucede lo del accidente Sucede lo del atentado Y entonces la gente Obviamente se preocupa De que Híjole Y qué tal si a mí me pasa Que yo voy en un avión Y hay un atentado Entonces por ese lado La gente si es como No pues mejor si revisen Pero cuando te toca a ti Que llegues Y te pidan que abras tu maleta O que te quitan tu perfume Porque trae más de Ahí es como Ay no se pasan Y no sé qué Es como O sea tienes que también entender Que Gracias a eso Hemos evitado Que Que Los que querían Utilizar El La aviación Como un medio de terrorismo Afortunadamente Gracias a todas esas medidas Pues se ha podido prevenir Un montón de De masacre Y ahorita que me dices Que tú sabes de Tienes conocimientos de aviación Es por la razón Que eres piloto de avión Ah porque Para la gente Que no sabe Aquí nuestro amigo Alex Tienda Es piloto aviador Soy No alcanzo los pedales Pero Es que soy un chaparro O sea que tú O sea que tú Si te puedes agarrar Un Boeing 727 No Y Si puedes agarrarlo Y despegarlo Y todo el tiempo No 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 Que bueno que tomas Ese tema De poder poder Puedes Si podría Tienes el conocimiento Tengo el conocimiento Pero no No puedes Porque lo No sé si tú Necesitas una licencia Es que es un tema En el que Para ponerte una logía Y que lo puedan visualizar La licencia de manejar Si tú sacas tu licencia De manejar Tú puedes manejar Un Jetta Un Sentra Un Sedán Un Sedán O sea cualquier carro Incluso un Picaba O lo que sea Pero si tú ya quieres manejar Un Kenworth Un trailer así Tu licencia De conductor normal Ajá Necesitas otra licencia Donde también ya aprendes Sobre los sistemas De un trailer Que es diferente Entonces en la aviación Es más o menos por ahí Y con la licencia Que tú tienes como piloto Cuando sacas la de privado Instrumentos y comercial Ya puedes volar Como comercial No quiere decir Que ya puedes volar Un Boeing 747 Quiere decir Que ya puedes Ser piloto E incluso trabajar Como piloto Pero con ciertos aviones Hasta cierto punto O sea todavía un jet O cosas así Pero en el cine Estás para ciertos aviones Y si hay un problema Como en las películas Se va a caer el avión Ocupamos un piloto Ahí sí podría Tú sí te puedes rifar ahí Sí podría Depende también del avión Porque no es que No es que Ah bueno yo sé volar todos Como que te dije Un avión comercial El Boeing 787 Me tocó En alguna ocasión Con una línea De aquí de México Me invitaron a volar En su simulador Que es full motion Y que es todo así Real Haz de cuenta Que es igual Y aparte se mueve Entonces lo que tú Haces en el avión real Se hace ahí Y lo volé Se me hizo más fácil Volar ese Salvo que tiene Como más O sea sistemas Más complejos Pero en cuanto a Como la maniobra Así La habilidad Es mucho más fácil De controlar Que un Cessna 172 Que es un avión Una avioneta Un avión chico Y tú ¿Has manejado Un jet privado? No Un jet privado no Un avión de aerolíneas Sí Pero o sea Has hecho No en simulador Real O sea bien Pasajeros Y luego Que le hacen así Y las salidas Están aquí A los lados Bueno Esos son los sobrecargos Atrás Ah sí Pero tú Tú que eres Primer oficial No Yo soy piloto Que cuando tienes Tu licencia de piloto Desde la de privado Ya eres capitán Entonces tú serías El capitán Gusgri El tema De los rangos De copiloto Primer oficial Capitán y así Es como Todo piloto Con licencia Ya es capitán Capitán y tu apellido Pero Ya en la En el Trabajo Si tú estás A lo mejor En una línea ejecutiva O si estás En una aerolínea Ya entras Como por tu rango Entonces primero Eres primer oficial O eres este Depende Pero tú Estudiaste eso Estudié la carrera O sea tú Tú cuando estabas Chavito querías Ah yo quiero manejar Un avión Sí Desde niño No no es Si que eras como yo De niño Que yo miraba un avión Ahí va mi tío Tío Y saludaba al helicóptero Del avión No Yo nunca conocía a tu tío Entonces no No lo podía saludar No es que yo A mí me decían Que mi tío estaba En Estados Unidos Entonces cuando miraba Un avión Un helicóptero Yo pensaba que era él Y yo saludaba Al helicóptero Y yo decía Me sé la puñeta mental Ajá Ah yo voy Yo de grande Voy a manejar un avión ¿Y qué pasó? Y nunca te No No Por ejemplo tú ¿Por qué te nació eso? Yo igual Digo yo nunca saludé A tu tío Así en el avión Pero Sí De niño Yo siempre veía Lo que pasa es que a mí me nació Tengo esta teoría loca De que a mí me nació Porque aquí en Tijuana Yo me vine a vivir con mi papá Mi mamá y mi hermana Cuando yo tenía un año O sea cuando estaba bien morro Pero todos mis abuelos Tíos Vivían en Ciudad de México Entonces cada que había Navidad Semana Santa Verano Etcétera Viajábamos de aquí de Tijuana Hasta México Que es un vuelo de tres horas Y Como que eso de De andar tanto En los aeropuertos Y de Y de ver los aviones así gigantes Y todo Y veía a los capitanes así Con sus maletitas Y todos los sobrecargos Que llegaban acá No y Era bien Era el glamour Es que cuando Sí, sí, sí Y todavía Y van llegando Los sobrecargos Y las muchachas Y todo Sí Así con su cafecito Buenos tardes Sí Y empiezan Estimados pasajeros En este momento Vamos a iniciar nuestro vuelo Y tú decías ¡Wow! Sí Yo así me orgasmeaba En el avión Y aparte Por ejemplo En esa época Era en Aeroméxico O en Mexicana Que todavía existía En Mexicana O había AXA Había AXA Líneas Aéreas Aztecas Aro O sea había muchas aerolíneas En Taesa Y había Para los vuelos de aquí De Tijuana a México Muchas veces los operaban Con un avión muy grande Que es el DC-10 En ese tiempo volaba Entonces también era como Estar en un avión gigante Y luego te subías al avión Y cuando ¿Qué modelo es el que dijiste? DC-10 Es el que tiene Tres No Dos, tres, dos O tres, tres, tres Tenía Tres asientos en la izquierda Tres asientos en la izquierda No sé cuántos tenía Pero sí tenía doble pasillo Ah, ok Si era Se les conoce como White body Ah, ok De doble pasillo Entonces sí era como Tres, tres Tres pasillo Tres pasillo Tres Sí, era muy grande En esa época No tenías Obviamente no tenías Tu pantallita personal Enfrente de cada asiento Sino que era Bajaban una pantalla Así como Tipo con proyector Y te pasaban De que la película Que van a pasar en este vuelo Es la única Que vas a poder ver No es como Como los autobuses Sí, como los autobuses Que ponían Mi pobre angelito Tenías tus audífonos Y tú Lo conectabas En el descansabrazos Y este Y tenías doce canales Y eran como que Diez de música Y luego Uno para Había otro que era Para la película en inglés Y otra en español Entonces estaba así Bueno, esa época me tocó Y por eso me ilusioné mucho Con lo de ser piloto Y digo no Te digo que no saludaba A tu tío Pero siempre que Escuchaba un avión Me quedaba así viendo Y era como Ese es un Este Tal avión Y de tal aerolínea O sea que de chavito Tú te sabías Los modelos de los aviones Sí Como los niños Ya ves que a unos niños Les gustan mucho los dinosaurios Sí Y este es un Tirano Rech Y sí que este es un Sí, yo empezaba así Así tú con los aviones Este es un Boeing 727 Y este es un tal Y me emocionaba O sea, yo me sentía bien interesante De saber Por ejemplo Qué aerolínea era Pero porque luego Luego detectaba Pues este es amarillo Y se ve El único amarillo en México Era Taesa Entonces como que Los detectaba Y así de Ah, este es un Aeroméxico De un DC-10 Ok ¿Y cuánto cuesta Una licencia Para ser piloto? ¿Cuánto traes? Salen Si están caras La de La de Ahorita debe estar La de privado Tienes que sacar privado Luego instrumentos Luego comercial O las puedes combinar Por ejemplo Pero Pues la de privado Sale como 7 mil 8 mil dólares Luego la de instrumentos También como otros 7 mil 8 mil O entre 5 mil Es que depende mucho De varios factores Varía De cuántas horas Te toma Pasar ciertas lecciones Eso es lo que te digo O sea que tienes Ahí tienes que juntar Horas de vuelo Juntas horas de vuelo Sí, no es como De que Ah bueno Es que son 5 semestres O tal O sea así es Es como Ok Para la de privado Necesitas un mínimo De 40 horas Pero casi nadie Las hace en 40 horas La mayoría En promedio Puntú es Te toma 60 horas Ya el completar El curso Porque a lo mejor Parte de Dentro O sea A lo largo de tus De tus lecciones A lo mejor tuviste Como dificultades En lo de Aterrizajes Y en lugar De que te tomara Una hora Te tomó Tres horas Entonces ahí Ya se va Encareciendo Y la de comercial Ya eso sí está Como en 25 mil dólares O sea en total O sea que tú tienes Que tener tu licencia Para poder pedir trabajo En una aerolínea O sea la aerolínea No te puede decir Ah mira Leches tienda Tú sabes De 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 Tú eres piloto Déjate Compra una licencia Ajá Sí más o menos Y que justo Eso aborda A la primera pregunta Que tuviste De si Uno Cualquier piloto Puede volar Cualquier avión Para que tú Puedas aplicar Para una aerolínea Tienes que tener La de La licencia De piloto privado La de instrumentos Obviamente Y comercial Teniendo ya La licencia De piloto comercial Tú ya puedes aplicar Para una aerolínea Y hasta el momento Que una aerolínea Te contrata Depende de qué avión Tengan ellos Ya entonces Ellos te pagan La licencia Para el avión Que ellos tienen Necesitas una licencia Específica Para ese avión La primera La primera Que dijiste Que es la de La de piloto privado Esa es para Para que manejen Mi jet Pues sí Sí puedes Podrías Pero para que tú Si tú tienes tu jet Tú lo manejes Para ti Para tu gusto O sea como Yo ahorita me voy a ir A la ciudad de México Sí La diferencia entre La licencia de piloto privado Y de comercial Es lo mismo Que la licencia de conductor Por Por no O sea la licencia normal O la O sea que es de a huevo Que yo tengo que tener licencia Si quiero manejar mi jet Yo me compré un jet Me costó No sé Un millón de dólares Sí Tienes que sacar tu licencia De piloto ¿Qué requisitos Te piden Para ser piloto Aviador? Tienes que Depende por el país Tienes que estar guapo La neta Iba a decir eso Pero dije Me voy a ir muy mamón No pero yo he escuchado Que Pues que tienes que tener No pues tienes que tener imagen Eso es lo que yo he escuchado No pero Antes sí se usaba mucho Y antes las aerolíneas Sí era muy de que Tú volabas en la época De los noventas ochentas Y sí era de que Todos súper pulcros Y así O sea y los pilotos también Así Sí Era la Bueno poco antes Era la era dorada De la aviación Y así Pero Ya no Llegó un punto donde ya Depende mucho de la aerolínea Por ejemplo en Emirates Todas Están súper arregladas Y cuidan mucho Y aquí en México también O sea hay aerolíneas Que es muy estricto En que Las mujeres solo pueden traer Un tono en específico De labial Y el cabello Solamente hay dos peinados Que pueden utilizar Los hombres Por fuerza No pueden traer bigote Pero hay aerolíneas En donde es como No no importa Pero Pero la neta La neta Si tienes que estar guapo O tienes que no estar gordito Porque yo nunca he visto Lo de gordito sí Sí Bueno y lo En sobrecargos Es estatura O sea como Como algún De limitantes Es estatura ¿Por qué? Porque son Este Los encargados De la seguridad Del vuelo No es tanto Porque sirven el café Y así como mucha gente Lo ve Ellos son los que En caso de una emergencia Ellos son los que te van a salvar la vida Porque ellos son los que Saben perfectamente Cómo hacer una evacuación Cómo Activar los toboganes de emergencia Todo eso Entonces Si necesitan Cierta estatura Por temas De poder Bajar una maleta O este tipo de cosas ¿Y la vista? En los pilotos La vista es Tienes que tener 20-20 Pero no importa Si es corregida Con lentes Para militar Sí Ahí sí es de que Tienes que tener La presión Y la vista Y todo perfecto Pero en la aviación civil Mientras tú Tú puedes usar lentes Mientras eso Te corrija la vista A 20-20 Y No tienes que tener No puede ser Daltónico Porque El tema de los colores Sí se usa mucho En los instrumentos Y en cosas así Órale Y la parte Y bueno Y de lo guapo Pues no No importa Pero por ejemplo Sí O sea Hay pilotos Que tienen sobrepeso La estatura No importa Poquito sobrepeso Poquito Así como yo O sea Lo que no puedes tener Por ejemplo Es temas ya de que Presión arterial O ese tipo de cosas Pero eso ya más bien Depende del tipo De licencia Aparte de tu licencia De piloto Tienes tu certificado médico Y hay diferentes clases Depende para qué Vas a usar tu licencia Para comercial Son más estrictos ¿Y cuánto gana un piloto? Pues gana Híjole Dame un ejemplo Yo conocía un amigo Que ganaba tanto Sí Aquí en Aerolíneas Mexicanas Para darte ahí un estimado El que apenas entra Que entra como Como primer oficial Como copiloto Depende mucho de la aerolínea Pero creo que andan por ahí De los 18 mil 18 mil 22 mil pesos al mes Ajá ¿Neta? Ajá Muy poquito Yo pensé que ganaban Unos 200 barros 300 Ajá Pero es que depende mucho De la aerolínea Y también del rango Pero cuéntame un amigo tuyo Alguien Un colega tuyo Por ejemplo Por ponerte un ejemplo En Emirates Que es una de las aerolíneas Más Mejor pagadas Y que así Tengo varios amigos Que vuelan allá Que ya son O sea Mientras más vas subiendo De copiloto De copiloto y capitán Y así Pues vas ganando más Y también De qué equipo vuelas No gana lo mismo Un capitán De un Este Embraer Que es un avión Mediano Al capitán De un A380 Que es un avión gigante Entonces en Emirates Tengo amigos Que son los de dos pisos ¿No? El de dos pisos Ok Y tengo amigos Que vuelan en Emirates Y creo que les pagan Como veinte mil dólares Al mes Más Les ponen casa Les ponen carro Escuela para sus hijos O sea Tienen todo lo que necesitan Para vivir Pero aparte Les dan su suelo Más viáticos Entonces si ganan Y aquí en México Que has conocido Yo conocí a alguien Que me dijo Que ganaba setenta mil Puedes al mes Si te la creo Y trabajaba En este Sí Interjet También Interjet Pues un capitán Ya anda ganando O sea un capitán Si anda ganando más Y luego después de capitán Subes a asesor Que es el que ya Entrena a los que Ya van a subir de capitán O a los que van a entrar Como pilotos nuevos O sea si vas como subiendo Ahí ¿Y qué tan cierto es que Un piloto aviador No tiene casi vida social? Pues yo creo que Tengo menos vida social Yo de travel blogger Que un piloto aviador Ah pero tú te la pasas Chido ahí viajando Eso es lo que Y luego con tu pareja La puedes llevar ahí A continuo Sí Pero imagínate tú allá En No no te creas Los pilotos O los tripulantes Tanto pilotos Como sobrecargos Pues luego En los viajes Que hacen de pernoctas Pues luego se hace El grupito De que van los dos pilotos Y tres sobrecargos Y es como Vamos a estar dos días Acá en Nueva York ¿Qué hacemos? Pues vámonos a pasear O sea se pone Tienen una vida Chida En esa parte pues Pero de repente Sí está también A veces medio tedioso De que Ya es mucha La rutina O sea De que ya están hartos De ir a Chicago Ahorita Ahorita me estás Diciendo Que eso de la vista 2020 Que solamente Con los militares Es como Que no te permiten Que tengas Gafas O lentes de contacto Ajá Tú manejaste Un avión militar ¿No? Sí Estaba viendo un video tuyo Sí, sí, sí Y te diste la vuelta Te diste la vuelta Acá como Dimos Un barril Que se llama Que es como así ¿Y por qué me dijiste? ¿Y por qué me dijiste? No, es que yo no puedo Manejar un jet privado ¿No? ¿Qué me dijiste? Que no puedes Un Boeing 727 Que no puedes manejarlo No, que no Y porque ese sí Yo pienso que está más difícil ese ¿No? No, a ver, espérate Lo que pasa es que ese avión Yo lo volé Como parte de un tour Que tú puedes pagar Son como 5 mil dólares Y te dan un vuelo De media hora En el cual Incluso tú Que no tienes licencia A ti ya estando En el vuelo Te lo sueltan Y así como A ver, mira Ya le puedes mover Y tú ahí vas como Ay, me Ahorita voy a disparar Acá No, pero o sea Pero esos aviones Están diseñados Para tener Esos no Esos son de entrenamiento militar No tienen armas O sea que los del Army Los entrenan con esos Con ese tipo de aviones Porque son como Un avión Que está Ya en ese rango De tipo de aviones Pero que Que está como Diseñado pues Para entrenamiento De pilotos ya De jets de combate Pero si te lo prestan O sea, si te lo prestan Y en mi caso Pero tú lo despegaste Y lo aterrizaste O sea, tú ¿Tú te sientes con la capacidad De poderlo despegar Y aterrizar? Si me pongo a estudiar Ese avión Sí, porque no tengo el O sea, yo esa vez que fui Pues yo no No conozco los sistemas De ese avión No tengo como Tan estudiado ese avión Hay gente que se Incluso que ni siquiera Tienen la licencia de piloto Y que con el simulador de vuelo Se clavan mucho En que a ver Voy a aprender a volar ahora El 747 Así Y lo aprenden a volar bien Pero ya en la vida real De repente es como que A ver Si no activas algo De un sistema Que es muy importante Para eso Puede que eso Te genere una cadena De efectos Que hace que Tengas un accidente O sea que no Nomás es Como yo lo veo Que agarras un volante Que es como un tipo Como un carro deportivo Lo jalas Lo jalas Y le dices a tu copilota A ver Jálalo Mételo 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 Sácalo 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 Y luego agarran Como una palanca O no sé qué sea Y yo nomás lo veo así Ah eso es lo que no sé Que no tantos botones Todo lo de acá Son las lucecitas Y tú tienes conocimiento De para qué sirve cada botón Sí en general Porque cada avión es diferente En un Airbus A320 Son diferentes Que en un 737 Y en un 7 O sea Pero en general Es por ejemplo Todo lo de acá arriba Generalmente es como El aire acondicionado Los Este La El sistema de De hidráulicos Todo ese tipo de cosas Oye pero Ahorita tú que viajas A otros países Tú Tú te das cuenta Que en todos los Todos los aeropuertos Y todas las Las Este Las aerolíneas Tienen el mismo sistema De 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 seguridad De que a ver Ponte cinturón Ajá Quítatelo Endereza el asiento Cuando ya vamos a aterrizar Sube la ventanita Sí En todas partes ¿Por qué tienen eso? ¿Por qué todos son iguales? ¿Por qué Siempre es Ya vamos a aterrizar Ajá Y ahora Este Quítate los audífonos Porque todas se rigen Y Es casi igual Porque algunas varía un poquito Hay aerolíneas que por ejemplo Son muy estrictas En cuanto a que abras la ventanilla Para aterrizar Y despegar Y hay aerolíneas que Pasa el sobrecargo revisando Y si la tienes cerrada No te dice nada O sea que no tienen ¿Pero en qué cambia? Eso Eso cambia Cada aerolínea O cada aeropuerto También en cuestión de reglas De los aeropuertos Cada uno al final Hay O sea Hay como reglas Que son Estrictamente Se tienen que Que seguir Y hay algunas Que son como recomendaciones Quien hace las recomendaciones O las reglas Es como una Este Organización internacional Y tal Que se llama ICAO La ICAO es la International Airlines Este Civil Association Algo así Organization Que es una organización Que Por ejemplo Sabes que hubo un atentado Y las Este Dependencias de investigación Detectaron que Por el tema de líquidos Es un problema Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a ver Qué medidas se pueden tomar ¿Sabes qué? Hay un problema En que Si hay un accidente De avión Es menos Es más probable Que la gente Se quede atorada En el avión Y no puedan evacuar Si la gente Tenía el respaldo Reclinado Antes de aterrizar Entonces Por ese tipo de cosas Es que Todas las aerolíneas Implementan Las reglas Las reglas Que son Mandatorias O sea Como obligatorias Y Algunas Las recomendadas Es como pues Las toman O las adaptan A lo que ellos Les funciona Pero en general Por ejemplo Enderezar tu asiento Para despegues O aterrizajes Eso Si es importante Es importante Porque si hay un Si el avión se despista Y todos tienen que evacuar En ese momento Nadie se va a poner Ay déjame enderezo Mi asiento Tal Y tu asiento Reclinado A ti realmente No te afecta en nada Pero a la persona De atrás Le va a costar trabajo Salir Porque está O sacar el chaleco El que está abajo Que es para Mucha gente No pone atención a eso Entonces Si el avión se cae en un río Y todos tienen que salir Y se abren los toboganes Y todos tienen que salir Y pues Nadar Hay gente que no pone atención A las reglas de seguridad Porque es como Ay yo viajo siempre Ay yo ya me la sé Y no sé qué Nunca falta el El inepto Que antes de bajarse El avión lo infla Y eso entorpece todo Porque no te puedes mover O sea De hecho te dice Les recomendamos Que el chaleco Hasta que te bajes Porque pierde visibilidad Porque te imaginas Tú lo ponen así Y luego Es como un salvavidas Así como uno de los grandes problemas En ese tipo de cosas Es cuando Hay evacuaciones Luego Si métete a YouTube Y busca así como Avión evacuación Algo así Una vez mire uno Hay un video Ahí yo ya lo borraron Que se cae el avión al agua Es una avioneta Ah Hay un buen La avioneta saca Todos los días se caen Sí Ya la gente no va a querer volar Unas avionetas ¿Eso se maneja avionetas? Sí 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 Pues eso sí En esas aprendes Y si viene el criemer organizado Y se trabaja para nosotros A la tienda No No Te la debo Te vas a aventar Dos o tres viajecitos Ahí No Arriesgas Arriesgas Pues es lo mismo Que si te buscas Una avioneta que tiene No No O sea Sé que para eso Me invitaste O sea Era como tú Sí La neta te quería llegar por ahí Conozco un amigo Que conoce otro amigo A ver ¿Cómo se lo puede ofrecer Que se vea orgánico? Imagínate que me diga que sí Aquí Amigo Alex Ya se nos acabó el tiempo Ya nos aventamos aquí Oye Qué chida plática Sí No pues qué bien Esperamos que luego Nos volvamos a sentar Para platicar más Yo tengo De una vez te aviso Yo tengo ganas Tengo la intención De hacer mi podcast O más que podcast Como una serie Donde invite A amigos del medio A viajes Me lo arruinó un poquito La pandemia Ahorita está complicado Pero Pero luego Ahí lo tenemos pendiente Entonces te voy a invitar Y ahora hablamos Que tú me platicas De todas tus aventuras Con mucho gusto Que son buenas Yo tengo muchas cosas Que platicar No ya sé Luego te digo Que yo veía tus videos Siempre y estaba Digo los veo todavía Pero era como Este vato Sí En el momento En mi época dorada Pues No tu época dorada Sigue Cada vez está más Más dorada que nunca Pero Pues esperemos que sí Pero me refiero Que los veía Desde hace mucho Y decía como Este vato Que pinche loco Está güey ¿Qué es? ¿Quién es? Tu aventura de Asia Igual Los calzones de las chinas No 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 ¿Para qué te cuento más? Sí Bueno amigos Pues esperen Esperemos Que tengan la oportunidad De grabar aquí Con mi compa Alex Tienda Vayan a su canal La verdad Tienen contenido Muy chingón Y no es porque Está aquí mi amigo Yo ya se lo dije Detrás de cámara Y se lo voy a seguir diciendo Es uno de los mejores Para mí Uno de los mejores Viajeros De Travel Vlogger Es muy contenido Que la gente No sé por qué razón No te ha descubierto Pero esperemos Que algún día Vas a ver algún día Que la gente te va a descubrir Y va a notar La calidad de contenido Que tienes Y lo más chingón Que es acá de Tijuana Y arriba A toda la gente De Tijuana Y de Mexicali Y bueno Suscríbanse Suscríbanse al canal De Alex Tienda Y les dejo sus redes sociales Y dejen su like Y compartan Adiós Y dejen su like Y dejen su like